Jueves 6 de octubre, nos encontramos en esta mañana aquí, en la placita que se generó y se originó luego del lamentable acontecimiento que le sucedió a la familia de Rubén Ramírez. En este caso tenemos que hablar de un momento difícil y de una situación que a todos, obviamente, le trae mucha tristeza. Esta es una carta escrita por Azucena Gómez, carta escrita en el cielo. Hola, soy Rubén. Sí, Rubén Ramírez. Tal vez no me hayas conocido, tal vez eras muy chico, cuando yo inicié mi vuelo al cielo. Te aclaro que estoy muy bien, pero me hubiese gustado mucho estar con mi familia y mis amigos, pero alguien utilizó un arma y me quitó esa posibilidad. Yo sé cuánto sufrió mi familia, mi mamá, mis hermanas. Yo sé cuánto se indignó el pueblo y las marchas que se hicieron. Perdí la cuenta de cuántas fueron, pero yo estaba allí, sin que pudieras verme, como sigo estando junto a ellos. Me dieron tanto apoyo, tanto valor. El silencio de la multitud cantaba a mi lado. Se formó un grupo solidario. Entre todos armaron un parque de juegos, repartieron juguetes. Todos lo hacían y lo hacen en mi nombre. Ellos saben que estoy muy agradecido. Pero un día, un día destruyeron el parquecito y de inmediato empezaron a reconstruirlo. Han pasado ocho largos años. Plantaron árboles y soñaron con niños corriendo y padres tomando mate. Ellos, los mismos que me acompañaron hasta mi llegada al cielo. Hace unos días, otra vez, anduvieron los malos. O tal vez no tan malos, solo que les falta amor. Ensuciaron la pared donde mis amigos pintaron un mural y donde van a poner mi nombre. Qué pena. Es una herida más a todos los que trabajaron y también a mí. Mirá, no te juzgo. Solo te pido que no hagas daño. Hay gente sufriendo. Si yo pudiera hacer algo por vos, por ustedes, lo haría. Pero más que contemplarlos y amparar a los míos, no puedo. Me sacaron esa posibilidad. No lo hagas más. No hagas mal a nadie. Querete a vos para que puedan quererte. Gracias. Chau. Viví y disfrutá. Hacelo por mí también. Rubén Ramírez.